¿Cómo? Que no quiero verte más. Que me perdones, pero no quiero verte más. Pero no nos despedimos bien, Eloisa. Pero ya nos despedimos ayer, Bruno. Y perdóname que no te avisé, pero... Nada, vivimos cosas tan lindas y de golpe... Pensar que no las vamos a vivir más. Bueno, me fui corriendo por eso. Mi amor, no podemos terminar esto así. Yo tenía pensado invitarte allá a que pases las vacaciones conmigo y seguir con esto. No, no, entendeme. Me hace mal verte, necesito no verte porque te veo y pienso que no te voy a ver más. Y me hace mal. Me hace mal. Y prefiero cortar la hora y... Y no sé, quedarme con las cosas lindas que vivimos. No puedo. No puedo ir, Meloisa. No puedo ir. No, Bruno, no, no. Yo soy la que me quedó. Y de verdad no quiero vivir esto, así que... Nada. Que te vaya bien y... Y hasta alguna vez. Pero, mi amor, la novedad sos vos. Mirá qué linda que estás. Sí, está preciosa. ¿Cuánto te gastaste en esa pilcha? Muy linda, Laura. Ese cambio de look te favorece mucho. Gracias, vida. Gracias. Perdoná que te lo diga, Laura, pero si te veo en la calle me doy vuelta y te sigo, ¿eh? Julián. Perdón, fue un elogio, che. No, si estás bárbara. Te queda divino. Aparte, no sé, rejuveneciste como 10 años. Sí, tenía ganas de cambiar, de hacer una... No, bueno, me alegro que les guste. No fue nada demasiado pensado. Sí, nada preparado. Toda la noche pensando a ver qué te pones. Si todas hacemos lo mismo, callate. ¿De a qué se debe este cambio? Mejor dicho, ¿a quién se debe este cambio? Manuela, Manuela, tengo que hablar con vos, a mí ni Julián, vos también a la biblioteca. Necesito hablar de los chicos. Vamos, vamos. Yo voy también, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Te cerró la puerta con llave? No, no, ¿qué decís? Ay, el amor, el amor, el amor. Salve, Betty. Hola. Dije hola. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, al menos podría mirarme, ¿no? Para saludarme. Hola. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada, ¿no ve nada distinto? Sí, está muy vistosa. ¿Vistosa? ¿Vistosa nada más? Viniendo de mí, Laura, eso es más que un piropo. Andate, Cata, andate, andate. Déjame hablar. Digas lo que digas, yo ya sé que vos jugaste a dos puntas, ¿eh? Que estuviste con los dos. Bueno, puede ser, sí. Pero yo, no es que estabas saliendo con los dos al mismo tiempo. Déjate joder. No, no te estoy jodiendo, no, no te estoy jodiendo, te lo digo de verdad. Fue ese día, fue ese momentito, nada más, yo... Nos estaban midiendo. ¿Midiendo? Sí, no te enojes. Por favor, yo quiero ser sincera con vos. Yo los estaba evaluando, yo quería ver las características de uno, quería ver los defectos, las virtudes, quería saber con quién me iba a quedar. ¿Entendés? Lo único que entiendo es que vos tenés problemas. Tengo problemas amorosos, sí. Vos sos una cara dura, ¿eh? Sos de terror. No se hace una cosa así, ¿entendés? Yo no soy un objeto que vos podés comprar y comparar, ¿me entendés? Te estás volviendo loca. Pará, pará. Pará. Acordate que vos a mí también me lastimaste, ¿sí? Sí, sí, es verdad, yo te lastimé. Pero no tú sé. Nunca he jugado a dos puntas con vos. ¿No? No. ¿Y con Dalia qué fue? Con Dalia fue diferente porque ella me apareció. En cambio, vos esto lo armaste, Cata. Vos lo pensaste, lo planeaste. Dijiste, voy a poner a estos dos tarados en una balanza, ¿eh? Me pusiste a la altura de ese idiota. ¿No te bastó con todo lo que vos conocías de mí, eh? Con todo lo que yo crecía a lo tuyo. Cata, ¿no te acordás? Yo tenía vergüenza de mostrarme con vos. ¿Te acordás? Bueno, lo superé. Yo aprendí un montón de cosas con vos. Empecé a aprender a ver las cosas de otra manera. A no ser tan superficial, aprendí. Yo ahora de vos te quiero. Me enamoré de vos y más me haces una cosa así. Ahora vos sos la que discrimina. Bueno, ahora soy yo el que te va a poner una balanza a vos. Y tus cosas negativas me pesan mucho más que tus positivas. Y así yo no quiero estar con vos. Andate con Virgilio, ¿eh? Conmigo no. Todavía me están saliendo mejor. ¿Viste? Vos mejor a mí. ¿Tengo las manos? Sí. ¿Cómo? Bruno. Bruno, por un minuto. No me jodas, amigo. Que no te jodas, ¿qué? ¿Cómo? No te voy a dejar solo, loco. ¿Cómo te voy a dejar solo? Si vos me bancaste a mí en un montón de momentos difíciles, ahora yo te voy a bancar a vos. Contame, ¿qué te pasa? Luisa me dejó, no quiere hablarme más. ¿Qué cosa? ¿Cómo que te dejó? ¿Por qué? No sé yo, no sé. Dice que le duele verme y decidió dejarme. ¿Qué? Pásalo. Pásalo. Nada, pasa que él lo le cortó, no lo quiere ver más. No lo digas así, no. Pero está bien, le cortó ahora para sufrir menos después. Bueno, no sé, por ahí es lo que ella siente, ¿no? Sabés que anoche le dijo algo así como que quería terminar todo allá, pero no pensé que te iba a cortar así, ¿no? No, no puedo hacer esto, ya está. Ya está, sí puedo hacer esto, Lisandro. Sí, yo voy a tratar de respetar su decisión como... No, yo respeto la mía, así que ya está. Vení, Brunito, vení. No, 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 no está nada, ¿entendés por qué? Porque ustedes se aman, se aman mucho y no merecen terminar. Sí, gracias. No quiero hacer más nada. Gracias. Che, Lisandro, una vez Bruno me contó que vos le prestaste un lugar de un amigo para que esté con él, ¿estás así? ¿Todo bien con ese lugar? Bien. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Yo me encargo de avisarle a Bruno, ¿sí? Y vos, encárgate de conseguir el lugar. Mirá cómo se vino la otra, se produjo absolutamente para seducir a Salvat y está así como despampanante, ¿no? Y vos, nene, dejá de mirarla, ¿eh? Bueno, ¿qué querés? ¿Me sorprendió? ¿Qué vas a negar? ¿Que está bárbara? Sí, que está así como hermosa, ¿no? Con el cambio de look. Mirá si menos mal que lo cambié ahora el look porque mirá si me lo sacaba a Remo. Bueno, ¿a qué nos importa? No hablemos de Laura, hablemos de cosas importantes. De los chicos, los chicos. ¿De qué te reís? Bruno, ¿cómo está? Los chicos están enojados. No le perdonan a Bruno que se vaya. Yo no sé, yo tengo miedo que el grupo se desarme. Yo intentaré hablar con ellos, pero no puedo. ¿Por qué no hablan ustedes? Dale, dale, yo me ocupo. Yo voy con vos. Bueno, no, yo voy a buscar a Bruno, a ver qué va. Bueno. Manuela, Manuela, necesito hablar con vos. Juli, yo tengo que ir con Juli. Yo estoy ocupado. Por favor, te lo pido. Necesito que me ayudes. Hola. Liz, si no te enojaste, tengo ganas de estar sola. ¿Seguís igual que ayer? No. Peor. ¿Lo viste a Bruno? Sí. Lo vi. Hablábamos. Y ya me despedí. Pero la verdad es que no tengo más ganas de hablar del tema. Basta. Yo hoy tenía ganas de charlar con vos. ¿Te acordás que te dije ayer que estaba mal? Pero bueno, si hoy no podés, llamame o cuando necesites hablar, hablamos. ¿Dale? ¿Sí? No, no, no. No, no, Liz, quedate. Contame. ¿Sí? ¿Segura? ¿Qué es por Cata? Sí. Se quedó al final con el hermano de Peta. Y me quedé solo. Aparte, no te imaginas el circo que armó. No, ¿por qué se volvió loca esta piba? No sé. Elo, me gustaría, si podés, que me acompañes a un lugar. Es un lugar que quiero y yo, pero no sé si me animo en solo, porque es un lugar que es bastante importante para mí. Es un lugar donde yo pasé muchos momentos con ella. ¿Dónde es? Es cerca, cerca. Es solo que no quiero solo. ¿Me acompañás? Dale, sí, vamos así. Estoy mejor, no me despejo un poco y no pienso tanto. Dale. Dale. Por favor, Manuela, estoy mal. Estoy mal por Salveti. Yo, como mujer, no sé cómo manejarme a veces, ¿no? Por eso quería que me ayudes. Perdón, ¿estoy hablando con Laura Sobrado, la profesora de Biología? ¿La que siempre me rechazó? ¿La que no me dejaba entrar a la sala de profesores? ¿La que me cagó la publicidad, la fama y el dinero? Perdón. Admito que no he sido una buena compañera. Ah, no ha sido. ¿Querés decir qué ahora vas a ser? ¿Querés que me coma que ahora vas a ser buena compañera conmigo? Lo que pasa es que vos no me entendés. Yo trato, intento, intento, pero no me sale. Bueno, menos mal que te das cuenta. Vida ayer me ayudó, me dio unos consejos. Yo estoy tratando de reconquistar a Salveti, pero ni que me vista como una modelo, se fija en mí. Bueno, bueno, no tanto como una modelo, ¿no? Manuela, por favor, te lo pido. Un consejo de mujer a mujer, nada más. ¿Vos querés reconquistar a Salveti? Ajá. Ignoralo. ¿Cómo? Ignoralo. No le des bolilla. Mirá lo que te pasa. Te tirás todo encima, el guardarropa, se todo desplacar, el pelo, el perfume, el maquillaje. Los tipos huelen la desesperación, Laura. Tenés que hacer todo lo contrario de lo que estás haciendo ahora. ¿Vos creés? Probá. Hola, príncipe. ¿Te debo algo? Regilio, yo... Yo te quería pedir perdón. Ya se me porté como una estúpida, ya lo sé. Una estúpida, una egoísta, una soberbia. ¿Qué más? Ah, me usaste también. No, no. No, yo no te usé. Lo que pasa es que yo... Yo necesitaba saber qué me pasaba. ¿Entendés? Yo estaba muy confundida, no sabía con cuál quedarme y me pasaban muchas cosas y... Yo me quedé con vos, Virginia. Yo te elegí a vos. Yo sé que sos vos. Vos sos mi príncipe, sos el hombre que yo quiero. Con vos me río, la paso bien, nos divertimos. Me gusta cómo sos con los chicos. Sos tierno. Ey. Estemos juntos, ¿sí? Antes de estar con vos, prefiero animar un velorio. Y bueno, finalmente el vestuario vuelve a casita, ¿eh? Y no me jodan más porque no les pienso dar nada. Esta es la cámara de Bruno, hay que devolvérsela, ¿eh? La notebook va a quedar en el colegio porque la ganamos en el concurso y es de todos, ¿está bien? Me está faltando un saco a mí. ¿Qué hacen, chicos? ¿No te das cuenta, Julián? Estoy tratando todo. La cooperativa no va más, Julián. ¿Perdón? Sí, esa sí. Y no me esperes en tu recuperatorio porque no voy a venir. Este es mi último día en la escuela. Preferimos irnos de vacaciones antes de quedarnos acá y sufrir por algo que no vale la pena. Vení. Es por acá. Es por acá. Este lugar es muy importante para mí porque veníamos con Katy y en los momentos más lindos de la relación nos pasamos. Sí, yo conozco este barrio. No creo. ¿Te parece? Por ahí te suena de algún lado. A ver. Mirá. Es acá. Estamos solos, vos y yo. Y este mar para nosotros. ¿Estás bien, Elo? ¿Qué? ¿Lo conocés? ¿Este lugar de algún lado? ¿Qué te parece, señor? A ver, un momento. Pará, pará, pará. ¿Cómo es esto? Terminan con la cooperativa. ¿Vos, Lucas, qué? ¿Dejás la escuela ahora? Sí, me cansé. Yo me bajo de todo. ¿Entendés una cosa? Es que dio todo esto. Que Remo se fue y Bruno, que era el que empujaba, también se fue. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer acá, Julián? Sí, sí. Mal que mal las cosas salían porque Bruno estaba acá. Sí, yo no entiendo. ¿Por qué querés que sigamos haciendo cosas? Si al final terminamos todos entusiasmados, contentos, diciendo Sí, vamos a poder, vamos a poder. Y el que tenés al lado se va en la primera de cambio. Ah, no, bueno. A ver si bajamos un cambio porque no es tan así tampoco. Ah, no es tan así. Entonces, ¿cómo es? Si acá todo el mundo hace la suya. Te equivocás. Todo el mundo hace la suya y hace la del conjunto. Porque si hacés la tuya solo, ya sabés cómo es, no llegás a ningún lado. Por lo que yo sé, hay uno que va a llegar a Italia. A ver, a ver, a ver. A ver si entiendo cuál es el verdadero problema. Bruno se fue, los deja solos y ustedes no pueden seguir sin él. Bueno, más o menos. Pero además esto es mucho para nosotros, Julián. ¿Pero ahora qué, muchachos? ¿Se van a enojar con Bruno? A ver, Bruno hace lo que puede. Necesita al padre. ¿Qué tiene que ver eso con ustedes? Ustedes tienen que seguir. ¿Y con la cooperativa? ¿Para qué? No, no, chicos. A ver, si a ustedes se les pincha el globo porque Bruno y Remo se fueron, están muertos, loco. Tienen que seguir adelante. Y acá en el colegio, Lucas, con esta cooperativa. Ese es el mejor homenaje que le pueden hacer a Bruno, a Remo, a Vida y a todos los que nos rompemos el culo para que hagan algo, loco. ¿Terminaste? Terminé. Bueno, vamos a seguir juntando a todos. Gracias. Gracias.